Un foco que te cuida a las 24 horas del día, ¿sí o no? Vamos a verlo. Una cámara que se conecta como si fuera un foco. Va directo al enchufe donde pones tus focos de tu casa y una vez que queda conectado, va directo a una aplicación y esa aplicación se encarga de hacer del resto del trabajo. La micro SD que es la que utiliza, así que tienes que encontrar una para poder usarlo. Pero viene con un adaptador de tomacorriente que está muy chido porque puedes utilizarlo para enchufarlo en lugar de tener que conectarlo a cualquier socket de tu casa donde utilizas un foco normal. Una vez que conectes la cámara, la aplicación va a ser el resto. La verdad está facilísima de utilizar, solamente necesitas seguir los pasos y se va a conectar la cámara sin ningún problema. Mi recomendación es que juegues con la aplicación para familiarizarte con esta cámara y en unos minutos vas a estar listo para comenzar a usarla. Viene con una bocina, el volumen es lo suficientemente alto como para que funcione correctamente. Puedes utilizar un sistema de nube o de cloud, pagas una tarifa mensual pero si no quieres pagar nada, simplemente utilizas tu tarjeta de memoria o lo descargas directo a tu teléfono y asunto arreglado. Funciona, sí funciona y funciona a la perfección.